Soy la doctora Celeste Alston, especialista en urología. El día de hoy tuvimos la oportunidad de operar un caso que es vivo ejemplo de cómo la tecnología puede hacer más eficiente nuestro trabajo como médico. Soy el doctor Enrique Alemán Ferrari, pertenezco al programa de cirugía robótica del Hospital Nacional. Como todos sabemos, la urología es una de las especialidades quirúrgicas que más se beneficia de la tecnología. Originalmente, las masas renales pequeñas, uno terminaba haciendo nefrectomías radicales, es decir, sacando el riñón. Hoy en día hemos ido hacia la preservación de nefronas y tratar de que las masas renales pequeñas las podamos sacar sin tener que sacar todo el riñón. Este es el caso de una señora de 69 años que por sufrir de dolores lumbares, se le realizaron unos estudios orientados hacia columna, pero se detectó como hallazgo incidental un tumor en el riñón izquierdo, un tumor pequeño, un tumor de 3.5 centímetros. Para esta señora, pues la mejor oportunidad de conservar su riñón es hacer una cirugía preservadora de nefrona, que es en donde solamente se retira el tumor dejando toda la unidad renal. ¿Cómo podemos nosotros delimitar bien esa masa? Soy el doctor Marcos John Rodríguez, especialista en urología y en cirugía robótica. Dirigimos el grupo quirúrgico de cirugía robótica Hospital Nacional. Si usted puede apreciar esta imagen, que es un Doppler, esta es la modalidad normal, esta es la modalidad del Doppler, podemos ver cómo los vasos rodean el tumor y específicamente no hay ninguna arteria irrigando el tumor, por lo que se puede definir un sitio preciso de corte. Durante la cirugía vamos a apreciar cómo podemos marcar este sitio preciso de corte de forma tal de que no dejamos ningún tipo de célula tumoral en el paciente. Regularmente hacíamos esto a través de la inmunofluorresedina, que tiene ciertas limitaciones, o bajo visión directa, que aunque a nivel del robot DaVinci tenemos mayor amplificación y una plataforma 3D, en casos de difícil ubicación, el uso de estos equipos de ultrasonido, específicamente Itachi, nos permite delimitar de forma clara el tumor. En esta ocasión vamos a presentar el equipo Itachi, que es compatible con la consola robótica DaVinci. Si ustedes pueden apreciar el equipo, tenemos una probeta que se introduce a través de los tres canales de cirugía laparoscópica y con eso podemos hacer un estudio directamente sobre el órgano, de forma tal de que podemos hacer un diagnóstico preciso del tumor, así mismo cómo estimar los bordes, dando un mejor resultado para el paciente. Y cuando nosotros hablamos de dar un mejor resultado al paciente, hablamos de resultado oncológico, porque logramos atraer el tumor completo, sin ningún tipo de dispersión tumoral, a través de dejar márgenes quirúrgicos positivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!